Y esta es la sorpresa, el número 5, Williams 14B de 1992, con el que ganó Nigel Manson, su cuarto y último gran premio de casa británico, y ahí está Sebastián, vestido como Nigel. Número 5 para Manson, Número 5 para Marcos. Gran premio británico, genial. Y allí se está subiendo Sebastián Vettel, ajustando los pedales. Y Vettel tal vez es el piloto que más sabe de la historia de la Fórmula 1, justamente en este circuito donde comenzó todo un 3 de mayo de 1950. Gran premio Europa comenzaba el campeonato mundial de la Fórmula 1. ¡Gracias! 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 Gracias.